Lectura del Santo Evangelio según San Juan Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le responde, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Señor Jesús, estamos en este tiempo, ya como veis todos los días, estamos repitiendo prácticamente esta invitación a la esperanza, a la esperanza y a la vida, sobre todo a una alegría profunda, porque la resurrección del Señor, los efectos que lleva consigo es que alcancemos nosotros una serenidad de alma muy grande, porque tenemos experiencia de que Jesucristo ha vencido la muerte, de que todas las dificultades que habían prácticamente en la condición humana para poder estar en paz, todas han sido alcanzadas por los méritos de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Y precisamente por esa razón, el que ha tenido la experiencia de encontrarse con el Señor resucitado, ha tenido necesidad de salir a contarlo a los demás y de predicar. En la primera lectura hemos visto cómo de hecho la labor apostólica era eficazísima. entregados totalmente todos los apóstoles, todos los testigos, a contar lo que han visto y lo que han oído. Y este es el secreto, esta es la razón fundamental de una experiencia de vida entregada al Señor. Vemos también, por otra parte, cómo Jesús está haciendo lo suyo desde la resurrección en estos 50 días hasta Pentecostés. Cómo el Señor sale de nuevo al encuentro de los discípulos, no los ha dejado solos, sigue hablándoles al corazón y sigue dándoles razones de que la alegría es real, porque el encuentro con Él les ha dado fuerzas, pero le va a desvelar también otro misterio, y es que es la Trinidad misma la que lleva adelante esta vida que hemos recibido gratis de parte de Dios, que es el mismo Padre, el Hijo y el Espíritu Santo el que irá dando fortaleza a nuestra condición humana frágil y débil para que no tengan miedo de predicar, de anunciar, de hablarle a todo el mundo de la grandeza del corazón misericordioso de Dios. Hoy tenemos una oportunidad también para renovar nuestros deseos de parecernos del todo a nuestro Señor y de imitarle, imitando también a la Santísima Virgen María y reconociendo el testimonio de todos los apóstoles para predicar a Jesús. ¿Y dónde vamos a predicar? Porque uno podía hacerse la imaginación de, vamos a ver, ¿dónde está el púlpito al que me tenga que subir? Es decir, no necesitamos ningún púlpito, sino que en la vida diaria, en la relación con los demás, ahí es donde tenemos que manifestar con palabras y con obras quiénes somos y cuál es nuestro espíritu, de quién dependemos, quién es nuestro Señor y a quién servimos, que en definitiva es al que ha vencido la muerte, al que ha vencido la muerte, ha resucitado y nos está dando vida para poderle decir a todo el mundo que verdaderamente Cristo es el Señor, es Dios, es el Mesías prometido, que el Padre ha cumplido las Escrituras y que aquí estamos para hacer siempre la voluntad de Dios. Que así sea.